Bueno, díganme el estado de la empresa. Aquí dice que los convoy de la empresa fueron derribados por terroristas con lanzapapas, eso es cierto. Sí. 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 A ver qué trajeron para la empresa. Yo traje un G-A-TRAX para que vean que mutan. Muestren sus cosas que ayudan a la empresa. Bueno, yo traje esta pelota a casa alimañas. Yo traje esta coreana para matar a la competencia con coronavirus. Yo traje esta bomba de neutrones. Bueno, este es mi auto. Ustedes se van en el furgón. 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 Ustedes se van en el furgón.